La unidad deportiva de Santa María del Tule recibió la gran final de la liga del municipio. El partido lo protagonizaron el centro de formación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y el club Milenarios del Tule. El partido inició a tambor batiente, con un equipo local tratando de abrir el marcador, pero sin suerte. De inmediato, Guapo abrió la lata con un gol para el 1-0. Más tarde, Milenarios se encontrará en el del empate con el rol del portero de la máxima casa de estudios. Al inicio, en la segunda parte, el portero de Milenarios se fue expulsado por una fuerte entrada al delantero rival, por lo que Guapo aprovechó el hombre de más y en una descolgada al equipo visitante pondría el segundo. Más tarde, en un tiro libre, los comandados por el entrenador Fernando sacaron de la chistera el escorpión para poner el tercero y el definitivo gol, y de esta forma arrebataron la corona de campeón a Milenarios del Tule. Al finalizar, el entrenador campeón habló para MVM Deportes y resaltó el juego de su equipo en el terreno visitante. Los chavos se sacrificaron durante toda la temporada, fuimos líderes en toda la temporada, desde que empezamos, empezamos goleando, empezamos a ganar a todos los equipos, y pues me da mucho gusto que los chavos hayan culminado esta temporada con el campeonato. Piensen al equipo de casa, ¿cómo se siente? Pues muy felices, desde que llegamos habíamos dicho que el campo no importaba, donde siempre jugamos, siempre demostramos nuestro talento, nuestro fútbol y nuestra preparación. ¿Qué le dices a tu equipo? Pues felicidades, se lo ganaron, tenemos un año que surgimos, y pues qué bonito festejar nuestro primer año con un campeonato. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo. Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!